Y ya voy llegando, me he hecho un pase de lavada, plebitas me están esperando Esta noche va empezando, ahorita ya me están avisando Que el encargo ya llegó, les pego un homerón, todo a mi favor Y jala ese viejo, hoy nomás viejo, pura clave, pura sexta alianza mi viejo Ya voy llegando, me he hecho un pase de lavada, plebitas me están esperando Esta noche va empezando, ahorita ya me están avisando Que el encargo ya llegó, les pego un homerón, todo a mi favor Si ando sonriendo, ando feliz de la vida porque ya me cambió la suerte No fui bueno pa' los libros, pero si para hacer billete Solo hay que tener valor, a mi paso voy, altero ando yo Ahorita andamos siempre altero porque así debe de ser, caminando compas superme En el calé como la ve, cumplí el deber, andamos de viejo Y andamos bien compas tu callo, o no viejo A huevo, y puro rancho humilde parientito, pura sexta Y pura clave especial viejo Correazo viejo, de la libreta viejo Pacas con tango, ya a mi lado mi compita los cuadritos ya están cortando Escuchando mis corridos el grupo ya me está tocando Hasta que no salga el sol, no hay preocupación, todo está en control Yo soy a mí, tengo amistades que saben muy bien que aquí cuentan conmigo Las traiciones se asomaron pero ya no pueden conmigo Al cerero pa' chambear mi capacidad neta está de mal Y ahorita andamos siempre altero porque así debe de ser, caminando compas superme En el calé como la ve, cumplí el deber, andamos de viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!